El Gobierno Departamental del Valle del Cauca tiene como objetivo fundamental apoyar y acompañar a los campesinos vallecaucanos, proporcionándoles los insumos y herramientas necesarios para continuar su valioso trabajo en el campo. De esta manera, no solo se beneficia al departamento, sino que se contribuye significativamente al abastecimiento de alimentos en toda la región. Nuestra asociación tiene un poco más constituidas del 93, de cerca de unos 6 a 8 años venimos trabajando en varias iniciativas a partir de la gobernación y a partir de las dinámicas propias del municipio. Somos una organización de cerca de unas 35 personas, hoy en el proyecto Valle Agro beneficiadas 22 personas. Somos un grupo de campesinos que trabaja sobre diferentes productos, hortalizas, frutas. En el tema de las frutas, en algún tiempo venimos trabajando en el tema de las piñas, hoy en el tema de las hortalizas, en el tema de las legumbres, el tema del frijol, maíz y varias cositas en diferentes hogares. El proyecto Valle Agro creo que tiene al menos dos componentes fuertes para nosotros. Uno sí es la inyección del tema de los insumos, que nos sirven para fortalecer ya las dinámicas propias de los cultivos, pero otro componente fuerte es el fortalecimiento de la organización. Ya que a través de este tipo de iniciativas, lo que hacemos nosotros como cuerpo directivo es poder recoger todas las iniciativas de los hogares, de los cultivos, pero poder fortalecerlos organizativamente. Entonces, el proyecto Valle Agro lo que hace, creo que lo que puede lograr es hacer es fortalecimiento de nuestras organizaciones, fortalecer nuestros objetivos y pues a través de este tipo de insumos, de toda esta entrega de materiales que nos están dando. El proyecto de Valle Agro 3 ha sido de suma importancia para los asociados de Azoplatanares. A través de este proyecto venimos fortaleciéndonos de manera integral desde el punto de vista administrativo, tecnología, organizacional y también desde el aspecto financiero y lo más importante, el aspecto comercial. Cada uno de los asociados ha venido haciendo parte de este proceso de capacitación, el cual es muy importante para el fortalecimiento de la asociación. En el día de hoy, pues estamos recibiendo el primer kit que hace parte de este proceso, kit del cual estamos muy agradecidos porque son unos productos que empleamos directamente en la producción de nuestro, de las musáceas. Este kit viene también en beneficio para sacar un mejor producto para ser comercializado directamente por la asociación. En este momento somos 24 asociados. La asociación está conformada por más mujeres, somos número mayor las mujeres que el personal masculino, ¿no? Y nos caracterizamos por, pues la mayoría somos ya personas mayores. La apicultura es un reglón importante en la producción agrícola, más en nuestro municipio que yo toco, que se encuentra desde los 900 hasta los 1800 metros sobre el nivel del mar y podemos producir comida diferente o alimentos en todos los pisos térmicos, llevando esto a que la polinización de nuestras abejas nos ayude a aumentar esa productividad hasta en un 40%. Somos 13 asociados, los cuales cobijamos 39 personas en promedio, de esos 13 asociados somos algunos apicultores por herencia, otros por pasión y otros por conocimiento, lo cual nos ha llevado a que compartamos de esos conocimientos y que gracias a la asociatividad todo esto se nos haya convertido en una empresa agrícola, volviéndonos no solamente apicultores y viéndonos como simples productores, sino llegándonos a convertir en apicultores invencibles. Somos la primera vez beneficiados en convocatoria de seguridad alimentaria. Es muy importante, ¿por qué? Es muy importante porque a través de la asociatividad la seguridad alimentaria se puede fortalecer para tener esa soberanía alimentaria. Como lo decía, Yotoco tiene la capacidad agrícola porque tiene todos los pisos térmicos, lo cual nos puede dar la facilidad no solamente a nivel de Yotoco, sino en todo el Valle del Cauca, porque Yotoco, el Valle del Cauca, perdón, desde su valle hasta sus cordilleras podemos producir todos los alimentos que tengamos y poder tener esa soberanía que es lo más importante para la alimentación. Con el apoyo continuo a los productores locales, se avanza hacia un Valle del Cauca más próspero y sostenible en términos de agricultura y alimentación.